Unos 200 niños y adolescentes peruanos y extranjeros radicados en nuestro país participaron en la jornada deportiva denominada El Balón no tiene Banderas. La peculiaridad es que en lugar de tarjetas rojas y amarillas, se les aplica tarjeta verde para premiar las acciones positivas dentro y fuera de la cancha. Esto es resultado de un taller que se ha venido realizando por algunos meses. Estamos concentrados inicialmente en Lima, pero la idea es podernos irnos expandiendo a nivel nacional. Queremos multiplicar este tipo de proyectos en otros municipios. Y lo que queremos ver es que haya una participación activa de niños de otros países, venezolanos, con peruanos, pero si hay otras nacionalidades, excelente. Se establecen grupos, redes sociales, en donde se apoyan mutuamente, pero la recepción que hemos visto es importante. En este esfuerzo de El Balón no tiene Banderas, es importante recordar que los niños se respeten, que los padres de familia se respeten. Este proyecto social es promovido por la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados, con el apoyo de los municipios de San Juan de Miraflores y San Juan del Urigancho, cuyo público objetivo principal son las comunidades que registran altos índices de población migrante en situación de vulnerabilidad.